Eduardo, nuestros cariños desde ya por lo que estás atravesando. Bueno, hubo una publicación hoy en Clarini que tiene que ver con el rojo que se advierte en las cuentas públicas en cuanto a déficit en la provincia de Buenos Aires y la posibilidad de emisión de títulos y una supuesta situación de asfixia por parte de la provincia de Buenos Aires en base a la imposibilidad supuesta de emisión de bonos y por eso estamos en contacto ahora con el Ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino. ¿Cómo le va, Lorenzino? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, gracias. Bueno, quisiera desde ya que en nombre del Ministerio de Economía y del Gobierno Nacional aclarase esta situación porque justamente también tiene que ver con el vínculo desde su cartera, ¿no es cierto?, con la economía de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, justamente, María, la verdad en principio un poco sorprendido porque no fue solamente en Clarín sino en varios medios gráficos. Sí, tuvo repercusión. La verdad en principio sorprendido por esta operación, diría, donde no hay ningún funcionario de la provincia, pero sin embargo se afirma esto que usted decía. Bueno, en primer lugar, entonces la reflexión es, la verdad estoy en este momento acompañando al vicepresidente y con otros ministros en Santa, festejando el aniversario de la Batalla de Santa. Entonces yo pensaba que hubiera, y qué sé si Belgrano o San Martín o cualquiera de nuestros hubiera dicho en su momento, mire, no puedo avanzar o no puedo hacer, no puedo liberar a la patria porque tengo problemas y la culpa es de otro. Pero me parece que en primer lugar tenemos, todos los que tenemos una responsabilidad, como dice la Presidenta todos los días, debemos ocuparnos de los problemas y resolverlos sin echarle las culpas a nosotros en primer lugar. Y después sorprendido doblemente por el tema este de las organizaciones de mandamiento. El Horecino, como lo... Disculpe, ¿no? Porque usted aclara que está en Salta ahora con motivo de la conmemoración de Bicentenario de la Batalla de Salta, donde estaba antes lo escuchábamos mejor porque recién lo perdimos. Ah, perdón. Ahí está, ahí está perfecto. Se refería entonces al endeudamiento relacionado con la emisión de bonos. Claro, doblemente sorprendido le decía, porque en relación con el endeudamiento, ayer lo escuché a la Ministra de Economía, a la provincia de Buenos Aires, haciendo declaraciones respecto de la emisión de letra de tesorería que había tenido lugar ayer con mucho éxito, etcétera. Entonces, la verdad, no veo cuál es la situación de autorización de endeudamiento. Ayer mismo en la provincia de Buenos Aires se endeudó en el mercado con, insisto, letras de tesorería. O sea, que hubo colocación de bonos, de títulos públicos, digamos, emitidos por la propia provincia para hacer frente, digamos, a este déficit. ¿Y en qué volumen usted conoce que se haya hecho esta emisión? ¿Cuánto más se necesitaría? ¿Y por qué entonces el trascendido de no tener la autorización del endeudamiento? A ver, María Belén, le decía que estaba duromente sorprendido. Sí. Estoy sorprendido con esta acción porque justamente, esta operación es diástica porque justamente en la provincia se ha accedido al mercado, en fin, ha tomado financiamiento en el día de ayer, no, hace dos meses, un mes, hace dos semanas. El día de ayer ha tomado financiamiento en el mercado. Pero déjenme hacerle la tercera reflexión respecto de este tema. Y es que, la verdad, me parece peligroso que, si es como la operación mediática esta así lo expresa, si el financiamiento se toma para el pago de sueldos. Me parece que es una situación que ya vivimos los argentinos, las provincias en particular, y terminó en un descalabro financiero en las provincias cuando las provincias se endeudaron para hacer gasto corriente. Claro, los corrientes. Lorenzino. Sí. Ministro, recién abríamos el programa y decíamos que lamentablemente otra vez hay que estar hablando de que peligra el inicio de clases. Esto que usted está mencionando, ¿usted cree que termina siendo un tema financiero, el reclamo de la provincia, o un tema político en definitiva? Mire, Adrián, lo que yo le expuso es que cuando las provincias tomaron deuda para pagar sueldos, eso terminó en un problema para el conjunto de las provincias que tuvo que ser resuelto una vez más como con tantas otras cuestiones por parte del Gobierno Nacional en el marco del plan de desendeudamiento provincial. Entonces, me parece que ese camino, el de la toma de financiamiento para pagar sueldos, es un camino peligroso. Y es justamente lo que el Gobierno Nacional, desde el gobierno de Néstor Kindler y con la presidenta, viene siendo el sentido contrario a la política de desendeudamiento, en virtud de la cual nuestro país prácticamente hoy se ha desendeudado con el sector privado. Hoy estamos hablando de que el rato de deuda con el sector privado en moneda extranjera es de menos del 10% en términos de PBI. Y además, y más importante, es menos que el fiscal de las reservas que tiene el Banco Central. Digo, esto es una política que se ha ido dando en estos últimos años, que tiene que ver con el pago al fondo monetario, la reestructuración de deuda. Me parece que, y además lo vemos hoy en el contexto de las naciones, los problemas de deuda severísimos que muchos países se enfrentan, tanto en Europa como en otras partes del mundo. Me parece que es un tema que debería revisarse o debería verse con cuidado. ¿Va a hablar con alguien de provincia, de la parte de economía de la provincia, por este tema? ¿O pudo hablar? Mire, nosotros estamos en ese sentido permanentemente tras de cada una de las provincias y hablamos permanentemente con todos. Digo, esto no es un tema de comunicación, me parece. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, esas declaraciones también vienen a colación por lo que usted decía, ¿no es cierto? El deudamiento de las provincias para pagar los sueldos, porque ya se vivió una situación de esta naturaleza justamente con la provincia de Buenos Aires, a propósito también del pago de Aguinaldos y demás, que es lo que usted hacía referencia seguramente en estos momentos en sus declaraciones. Sí, y el tema de la victimización... Y el tema, disculpe, que se fue el volumen. ¿El tema? El tema de la victimización permanente también me parece importante. Sí. Bueno, eso es un tema político, no financiero, que es lo que yo le decía. Entonces, aquí hay un tema político. Entonces, a ver, creo que nosotros tenemos una responsabilidad desde el gestor, tenemos que asumir esa responsabilidad de gestión, y son los problemas siempre teniendo en cuenta que está de la gente. Me parece que de eso que se trabaja, estamos en los lugares donde nos han puesto. Creo que la política de culpa al otro no es algo que la gente... Lorenzino, bueno, muchísimas gracias, le agradecemos este contacto telefónico, nos faltará oportunidad de hablar de otros temas, inclusive también se vienen las negociaciones la semana que viene por los holdouts y demás, ¿no es cierto? Así que usted está en ese tema permanentemente. Muchas gracias. Gracias a ustedes, adiós. Muy amable. Bueno,